La casualidad, o como se quiera ver, quiso que el mismo día nos invitaron a los diseñadores y a los estudios de esta ciudad. Voy a intentarme emocionar, porque creo que me va a costar un poco a participar en estas jornadas, o sea que creo que a todos nos hizo mucha ilusión. Ese mismo día estábamos celebrando el funeral de nuestro compañero Jaime Lloro, que formaba parte del equipo de ARRAP y que también era diseñador gráfico, entre otras mismas cosas, y bueno, pues estas ausencias hacen que todos modifiquemos nuestra escala de valores y replanteemos muchas cosas. Nos apetecía, como muchos de los que estábamos alrededor de él, trabajamos en el mundo de los contenidos, de la comunicación audiovisual, de la comunicación gráfica, tener un petalio con él, utilizando ese lenguaje que a él le apasionaba. Y nos pareció que para que ese mensaje no fuese una botella en el mar, sino que fuese un maquito con un rumbo, estas jornadas nos daban un contexto estupezo para hacer ese vídeo. Es un vídeo plural, que hemos hecho con la colaboración de muchísima gente, que muchísima otra gente hubiera querido y querido participar, y porque hemos ido contra el reloj, ha sido imposible, pero que están igualmente reconocidos, y creo que se van a reconocer en el vídeo, lo esperamos. Y que sencillamente hace un recorrido muy modesto, a través de la gente que tuvimos la suerte de compartir, este hace con él, por la trayectoria profesional de Sainer. El vídeo, además, es un recuerdo emotivo para sus compañeros, tiene un objetivo claro, que va dirigido a las alumnas y los alumnos de la Escuela de Arte, que están ahora estudiando, y que en el futuro serán los que se ocupen de utilizar ese lenguaje gráfico y audiovisual. El vídeo cuenta como una persona, trabajando humildemente, alejada del mundo de las variedades, de los premios, y de ese glamour, a veces un tanto fabricado, que está asociado al mundo del diseño, pues cuenta como una persona, en su ciudad, desde su territorio y para los suyos, utilizó sus conocimientos y su manera de ser para desarrollar un proyecto social mejor, y sin ningún género de dudas que lo consiguió. Nos gustaría que, además de un recuerdo, esto fuera una fuente de inspiración para esta gente joven que está estudiando, que tiene en sus manos muchos aspectos del futuro, de cómo se articula en una sociedad, y, por otro lado, también es un reconocimiento y un diálogo con todos, todos, y cuando digo todos, me refiero a todos los que estamos aquí, a los que no están, los que de alguna forma tuvimos una relación con el compañero, ¿no? Aquí están mis papás del equipo, hemos trabajado a todos, pero entendemos esto que vamos a ver, que es en un cortito, como un trabajo común de todos los que estáis enfrente, y ya quiero terminar diciendo que Jaime me estaría muy contento, porque todo esto me encantaba. ver todas estas caras y esta disposición, bueno, pues era posiblemente aquello por lo que él vivió más intensidad. Así que no, muchas gracias.